Hola mis apasionados, hoy como verás estamos por casa en el cual este vídeo que te voy a enseñar es de mis inicios, de hace tres años por lo menos, estaba ahí escondidito y hoy lo he sacado porque me gustó muchísimo esta casa así que quiero que la veas y como no va a haber voz en off te paso a Germán para que te cuente la historia Venga, vamos Vamos a viajar a la década de los 40 En España, después de la guerra civil española el dictador Francisco Franco comenzó a hacer grandes obras por todo el país básicamente eran grandes infraestructuras esas infraestructuras requerían mucha mano de obra y desplazamiento de mucho personal en el lugar que nos encontramos es precisamente uno de esos emplazamientos aquí se creó literalmente una ciudad al lado de toda una construcción y se trajo a gente para trabajar, mano de obra cualificada esta obra duró entre los 40 y los 60 aproximadamente una vez acabaron las obras se empezaron a trasladar los trabajadores durante un tiempo hubo gente viviendo aquí, pues haciendo mantenimiento, etc. se intentó dar vida a toda la ciudad no había dinero, pues no habían servicios la gente se marchaba a buscarse la vida a otros lugares por más que se intentase alquilar, vender, etc. pues nada tenía éxito porque está en un lugar muy aislado y es muy difícil tener servicios básicos, colegios, hospitales, etc. así que esto quedó deshabitado dirás, wow, pues para estar deshabitado esto dio un estado de narices sí, ¿por qué? porque la empresa propietaria intentó vender todas las edificaciones y entonces hizo una remodelación general, hizo limpieza, lo puso a subasta y no consiguió nada, nadie quiso comprarlo así que desde entonces está arreglado y cerrado pero si te interesa y tienes más de 2 millones de euros que sepas que puedes hacerte con un pueblo vamos allá bueno, mis apasionados hemos encontrado esta casita que estaba abierta mirad wow hemos entrado primero con mucho cuidado así que he estado mirándolo antes, ¿vale? esta habitación me ha dejado impresionada mirad la camita una cama normal que parece de esa de de cama suplementaria mirad las costrinas, mirad han destrozado todo esto han sacado totalmente todo es una pena esto mirad que mueble voy a poner el guante aquí tenemos una paleta para jugar al ping pong, creo mirad que bolso esto es una colcha zapatillas de verano esto no sé qué es Anen Risen de Stan el vampiro hostia, de un libro de Stan el vampiro tiene que ser interesante de 1972 se declaró de la cultura creativa hostia le gustaba leer cultura, eh chicos hola, mirad de 1991 nene ¿qué pasó? hola mira la agenda está vacía vamos a seguir mirad lo que hay aquí en el pasillito ¿veis? el pasillito ahí tenemos una habitación que ahora entraremos aquello me parece que era aquello no lo he visto estas son las habitaciones del cuarto de baño pero vamos con mi tenovo oh, mirad qué pasada el cuarto de baño se han dejado el peine mirad cepillo de dientes pero en plan guante ay, ¿qué es eso? ¿una rata? oh qué asco mirad de la colonia mirad qué viejo aún así se lleva todavía esto de la colonia esto ahora hay no tanto pero enana a ver serín uso parece como como un champú de cabeza a ver este es el cuarto de baño ay, desde aquí os enseño todo esto tal cual desde la puerta como yo lo veo mirad dios parece la cama de matrimonio ¿no? mira la estufa ala tío qué vieja qué pasada mirad ala y esto para qué sería ostras qué bueno está hecho de ladrillos chicos mirad qué idea más original qué idea más original oye que me copio de esta idea qué bonita qué pasada ¿no? mirad esto no parece hecho a mano pero igual me puedo equivocar igual sí igual no mira el papa al papa barcelona 9 de octubre hostia 65 ala tío qué de periódicos aquí y de revistas madre mía qué buena idea esto me mola el mueblecito este hecho a mano qué original mirarse las pinturas esto lo han hecho ellos a mano pero qué qué original qué idea más buena las cortinas qué bueno esto me recuerda a Egipto ¿no? ¿qué es esto? no me están en nombre cómo no una zapatos mirad la colcha va a juego con el trapito de allí chicos súper original qué bonito mirad mirad cómo se ve desde la puerta guau es impresionante me encanta bueno ahora nos vamos a enseñaros bien el mueble este a ver qué hay qué hay qué hay qué hay tenían un perro seguro viva puru madre mía esto lo sigo echando yo a Mikey Dios se me ha caído Dios 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 se me ha caído un sujetador se me ha caído no lo cojo más zapatos de estos así que aún se llevan ¿verdad? pues nada este sí os los voy a cerrar para que lo para que lo veáis mirad desde arriba impresionante ¿verdad? a ver aquí tenemos Germán haciendo fotos ¿qué tal esto? hola tío es que lo han sacado todo en serio chicos os enseño el mueble porque por encima de por encima de la ropa me da cosa pisar pues hay arañas o cosas esas así ¿sabéis? mirad más zapatos esto puede ser un colchoncito de estos de playa que se ponen ¿no? las macas o algo de eso a ver aquí la verdad Dios pero ¿qué harían con las piñas? igual hacía manualidades ¿no? ala eso ¿qué es? ahí se pueden poner cositas pero no lo he visto nunca ¿eh? me podéis decir en comentarios ¿qué es esto? porque no sé qué es mirad qué mesa les gustaba las manualidades me da miedo me gustaba las manualidades ¿eh? porque lo del dormitorio nene está hecho a mano ¿tú qué es? ala tío el comedor ala toma ya uy no me puedo acercar mucho a la ventana chicos mirad mirad su chimenea oye aquí eran quitas las patas ¿no? qué pena qué pena y este rinconcito naranja oye tenían sí mira además el árbol estaba plantado no te lo pierdas el de la habitación son ladrillos luego buscas los de esto y parece el que digo que igual me copio ¿eh? para un rincón de la casa mirad tío las cortinitas me encantan ¿eh? mira puso dos clavos ahí ¿sabes? y pusieron esto así y las pinzas para recogerla ¿ves? las recoges y como es fina esas pinzas las coge hostia qué original me copio mirad las sillas y la maleta ¿qué me decís? qué bonita estoy flipando con este rincón me gusta pero yo yo sentada estoy diciendo Germán que quiero una foto ahí sentada con esto ¿grabando? chicos voy a posar para la foto con Germán vámonos me odio mascarilla tío se me ha caído la mascarilla vamos hostia las sillas son iguales lo único que estas son originales de color negro mirad mirad hola sí señor toma ya toma 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 ya dios oye esa esa olla me gusta con sus florecitas la sartén típica la sartén ala ala mirad el cazo el cazo a juego tío me encanta ala mirad aquí también está a juego aquí hay una bombilla nueva bueno no hay mucho más mirad les gustaba el naranja que pensáis mirad naranja naranja aquí hay jarabes y tal digo a ver se pone la misma fecha no la veo chico vosotros la veis pero bueno ya sabemos más o menos así que mirad qué bonito mirad cómo está todo por eso la mesa jolines qué pasada esto está impresionante bueno mirad desde la puerta que se ve dios dios qué bonito dios ¿ves? y aquí se entra al comedor así que os enseño la puerta ya no en esta casa no hay nada más bueno sí pero no sé si me la entrada la entrada está ahí esta es la entradita de la casa entras por aquí para la puerta vale chicos y esto es lo que se encuentra ¿veis? habitación habitación cuarto de baño habitación pasillito y la entrada así que vamos a ver si hay otra casita más hasta ahora hasta ahora